Franklin Contreras Quispe. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 38. ¿Y familia? Un sumo de cuatro. ¿Cuatro hijos? No, dos hijos. Dos hijos tengo. Dos hijos. Cuéntame un poco de su experiencia con Promarena. Lo que hemos tenido es, primerito, hemos sido organizados. Luego hemos tenido concursos. También hemos tenido lo que es, este que se llama, el tipo, uno, este. Nos hemos dado 10 personas para hacer este, un... El mejoramiento de lo que es la fruticultura. Lo que nosotros vivimos aquí es más de las frutas. No tenemos otras plantas, otras actividades. Entonces, nos ha impulsado en cuanto a lo que es mejorar la calidad de la fruta. Y también, no en la planta nomás, también en el manejo del suelo. ¿Y qué están haciendo para manejar los recursos naturales en forma más sostenible? Por ejemplo, para los recursos naturales. Por ejemplo, estas hierbitas, lo que... Antes ahí sabíamos botar al río. Has debido ver, tal vez en una parte vas a ver. Entonces, ahora, lo que estamos... Nos vamos a meter todos esos palitos. Ya no se lo expulsa al afuera. Antes lo quemaban todo. Entonces, ahora lo estamos metiendo aquí al suelo. Haciendo hoyos ahí mismo meterlo. Y también los pendientes, así tanto... Una pendiente con un río que... Con un riego que dábamos, todo lo arrastraba. En estas formas ya hemos hecho este tipo de terracitas. Ahí se mantiene tanto el guano... La humedad también más... Más tiempito le damos. Y explícame un poco de su experiencia en el concurso. En el concurso lo que hemos tenido es... En el concurso familiar era bien interesante. O sea, cada familia, digamos, esta parcela... Se ha hecho cargo, digamos, otro... El dueño, nosotros también. Cada cual. El concurso ya era, pues... Ya... El que hacía mejorcito. Entonces, a veces el jurado calificador venía, pues... El que estaba hecho mejor. Las plantas estaban mejoradas bien. Todo eso. Eso era... Lo que era más interesante de nosotros ahí. Más interesante era... Mejorar. Cada uno ha ido mejorando. Ha ido con una competencia ha habido, pues... Unos estaban mejorando en calidad de la planta. Otros en el suelo. En manejo de riego también así bonito han hecho ya. Con sus... Sequitos pequeñitos. ¿En qué mejores ha hecho en su parcela? En... Lo que es el desarrollo de las plantas. Ya más ha desarrollado las plantas. El tamaño también en la calidad de la fruta también un poquito más grande ya. Ya no así porque... Como antes les estaba indicando de que así... Más pendiente, entonces poco recibe el agua. Entonces... Ahora... Eso hemos ido mejorando. Ahora mismo ya. Más estamos ya aplicando. Seguimos todavía haciendo ese incentivo ya. ¿Y dónde venden la fruta? Esto vendemos al mercado de La Paz. Marcos Chabamba y... Puebla hasta Santa Cruz. ¿Y cuál es el punto de venta? ¿Ustedes lo venden ahí en La Paz o venden aquí a un intermediario? No. Nosotros. Directamente. Directamente al consumidor. Entonces... ¿Tiene un camión? Sí. Tenemos... Claro, sí que... Nos asociamos. Cada cual tiene unas cuantas cajas. Entonces... En un camión nomás lo cargamos. Todos viajamos allá. Entonces... El negocio es así de... Del consumidor al productor así directamente. ¿Y han visto mejores ingresos? Sí. Hemos visto ya. Mejores ingresos hemos visto. Ahora mismo también podrías ver tal vez... La diferencia donde han participado la gente en este proyecto de Promarena. Y... Y otros personas. Han... Pero... Ha sido un poquito diferente. Porque nosotros hemos ido... Más ya... Nos hemos capacitado en algo más. Entonces... Mucho mejor hemos... Hemos mejorado la calidad también en este... Los ingresos también. Uh-huh. Y con estos ingresos que está haciendo? Ose... Con los ingresos también ya tenemos algo de sustentabilidad a día de la vida también. Más por ejemplo... En cuanto a la educación... A la salud... También... Las mismas plantas también necesitan también otros recursos. No es... Eh... Sacar la plata... Y quedarnos ahí. También tenemos que devolver los guanos. Por ejemplo... Para hacer estos... También tenemos que contar otros peones también. Para... Que nos ayude para más rápido. Porque es... Rápido tiene que ser esto. Rápido... Llega el año. Entonces... Tampoco se puede manejar otros momentos la agua. Es que... Vamos a hacer equivocar... Lo que es el... La floración y la helada viene... Ahí tenemos un fracaso. Entonces... Tenemos un momento... Cuando tenemos que acabar... El trabajo. Y cuando tenemos que empezar. Y cuéntame un poco de... Cómo ha sido su vida... Antes de venir el apoyo del Promarena. Antes... Cuando no había... Este apoyo del Promarena... No teníamos pues... Cada cual... Así teníamos... Entonces había otros... También... Que apoyaban... Pero no era... Pues ese de... Así por grupo. Hay veces en la comunidad... Todos... No somos todos interesados... Somos unos cuantos nomás... Entonces... No... No había tanto... Este... El apoyo... Claro... No había apoyo... Pero no había esa iniciativa... De hacer siempre así... Era como una obligación... Nomás que hagan... Entonces... Cuando ha habido... Este apoyo de Promarena... Ha habido... Con el... Que se dice... Con cursos... Se va a premiar... Entonces... Uno ya ha empezado... A hacer mejor... Y ha tratado de ganar algo más... Entonces... A través de la competencia... Han visto mejores ingresos... Y una mejor calidad de vida... A través de eso... A través de eso... Tanto... En concursos familiares... Y comunales... Igual... También un comunal... También igual... Una comunidad... Estaba... Así... Menos... Han ido trabajando más... Pues ya... Han ido... Tratar de demostrar algo... Lo que es mejor... Lo bueno... Han querido demostrar... Entonces... Y hace cinco años... Tenían ustedes... Suficiente para comer... No... Teníamos... Pero no tanto... ¿Eso qué quiere decir? Si... No teníamos... Tanto... Pero... Ahora... ¿Qué quiere decir... No tanto? O sea... ¿Qué quiere decir? Teníamos... Un... Este crema... Más ingresos... Eh... En cuanto al... Económicamente... Que nos aporten... Para... Generar otros... Tipos de proyectos... Por ejemplo... Lo que es manejo de... Ciego... Águita... Lo que nos falta... Es... Ciego... Tengo aquí... Tengo aquí...